Esta es la tabla del tres Apenas la aprenderé Poco a poco y sin estrés Yo sé que lo lograré Voy contando con mi mano De tres en tres Voy cantando juntos La tabla del tres Tres por una, tres Tres por dos son seis Tres por tres son nueve Tres por cuatro, doce Tres por cinco, quince Tres por seis, dieciocho Tres por siete, veintiuno Tres por ocho, veinticuatro Tres por nueve, veintisiete Tres por diez, son treinta Tres por nueve, veintisiete Tres por diez, son treinta Tres por nueve, veintisiete